¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a estar jugando con los mejores mazos de la TV Royale. Estamos aquí preparados para jugar con lo mejor, lo más sabroso, lo más bonito y en general con mazos por fin ya sólidos, ¿no? Porque la gente ya me estaba diciendo, Malcaide ya está bien de esta bait, lo bait, lo bait, el golem bait, mi abuela bait, o sea ya está bien, juega con algo sólido, algo bonito como lo que yo hago en mis 3200 copas con mi mago, con peca golem mega caballero, curación clon, o sea algo así bonito. Y yo dije pues vamos a hacerlo. Estamos en 6000 copas, es el momento perfecto para sacar lo mejor que podemos encontrar aquí por la TV Royale. Y tenemos que empezar con el mazo este de Elton John, de Excalibur, pues que básicamente es un mega caballero con muchas cosas, o sea yo no me explico exactamente cuál es la idea. Tenemos un veneno ahí, pues yo parecía que quería meter unas flechas como le gusta a la gente, o sinceramente en ese mazo en particular, pues igual las sacamos a pasear un montón de cartas por encima de 4 galaxias. Es decir, la sinergia es obvia, tenemos muchos magos, ya sabéis que es como si fuese autoches, o sea muchos magos al final hacen combinación y hacen el doble de daño, etc. Topino, topino, topino es nuestro rival, topino es un liqueador nato, o sea habéis visto como liquea como un campeón, es un crack, vamos a ver, vamos a ver topino. Ah bueno, jugadón, jugadón de los haya, jugadón donde los haya el de esa mosquetera, vamos a ver topino. Bueno, ¿qué más te puedes sacar por aquí? Boring, aburrido, juega algo más hombre, juega más rápido, también puede estar el argumento de Malcaide, pues juega tú más rápido, pesado, tonto. Pues tendría razón, tendría bastante razón, no sé por qué me estoy quejando aquí de topino cuando yo no estoy haciendo lo mismo. Entonces vamos a ir aquí con todo. Hombre, hombre topino, hombre topino, hombre topino, hombre si te venía, hombre si te viene. Oh, el mago, y el mago se queda vivo, qué bonito, qué bonito topino, qué común, cómo me ha encantado esa interacción, la verdad es que me ha parecido súper bonita. Y lo que me ha parecido súper bonito es que se gaste una mosquetera para defender una bandida. Pero bueno, no se ha ganado aún, no se ha ganado, hay que ir con calma, tenéis que aprochear, iba a hacer una palabra aquí que no existe, approach en inglés. Tenéis que acercaros en general a las partidas, tenéis que entenderlas desde dentro, ir con calma, con zen, con feng shui, con todo ese tipo de yin yang cositas, ¿no? Vamos a meter un veneno por aquí, claro, el mazo de noble es un mazo súper súper guapo, que yo recomiendo que juguéis y topino pues entiende mucho de este juego, porque claro, lo ha sacado al final y dice, hostia, aquí te voy a colar aquí el noblecito y te vas a cagar, o sea, y razón tiene, o sea, nos hemos cagado, o sea, nos ha reventado. No queda otra, vamos a poner la bandidita por aquí. Vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver, cuántos puede sacar, pero sigue defendiendo aquí. Yo estoy defendiendo un poquito ya su torre izquierda, pero se ve que no le preocupa demasiado, pues esa valkyrie se va a poner a dar vueltas y se va a quedar muy a gusto ahí. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, no pasa nada. Ok Ojo, el media caballero se va a dar la vuelta Ahí, por favor, que jugadón Que jugadón Que jugadón, no, no, no No está nada mal Ojo, el media caballero ahí como ha saltado Y le ha reventado Todo lo que tenía por reventar Muy bien jugado por parte de Topino O sea, no podemos reprocharle absolutamente Nada de su skill, de su habilidad De su nivel, de su experiencia Y en general de su Forma de ser, pero hemos podido llevarnos La partida con la cual seguimos a la siguiente Muy bien jugado por parte de Topino Y vamos a Con el siguiente mazo Que es este de aquí, el de Kevin 187 Kevin es una persona Optimista en la vida, o sea, él ve este mazo Y dice, bueno, podemos ganar partidas O podemos pasarlo bien Y lo de ganar partidas Lo tiene aquí, pero lo de pasarlo bien Lo tiene súper alto, o sea, ahí juega A pasárselo bien, chicos, entonces Este mazo no es un mazo para ganar Es un mazo para pasarlo bien Porque claro, globo con hielo Curación La sinergia de bola de nieve con descarga La primera vez que veo yo estas dos cartas juntas En un mazo Y claro, me acabo de llegar con bruja nocturna Son las dos últimas únicas cartas que tenemos Cómo matamos un golem Pues a saber loco XD Cómo matamos un sabueso A saber loco XD No importa No importa Tenemos la sinergia del hielo aquí O sea, son cartas de hielo O sea, que igual que el mazo de antes Pues son de la misma facción Con lo cual tienen sinergia en autochess Pero vamos a ver Chelsea Chelsea O sea, si vamos a empezar con los beititos Aquí ya me voy a enfadar Si tenemos Si tiene al rival El mazo de De torre infernal Pues lo vamos a pasar Súper, súper mal Si tiene el mazo De pillos, etc Pues no tanto Tienes que cago aquí Sí, sinceramente ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi plan, Kevin? Ah, bueno Ah, bueno, ¿no? Pues 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 nada, ¿no? Y tampoco me puedo poner a liquear Porque, claro, si no Liqueamos Lo que viene siendo Toda la ventaja Que nos acaba de dar En teoría Tenemos descarga Ok A ver si luego lo mata Debería de ¡No! Pero amigo 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 a Chelsea Con su look beitito Pues Se nos va a reventar O sea, esta partida Yo creo que ya nos podemos Sinceramente salir Pero como no somos personas Tan Tan cobardes Pues vamos a estar Hasta el final Vamos real Ah, claro Esa jugada La verdad es que es increíble O sea Tendría que me lo esperaba Vale Como gana esta partida Me río un mes y medio Eso, os aviso Como gana esta partida Me río un mes y medio No un mes, eh Un mes y medio Vale Vamos por aquí Ojo No ¿Pero qué dices, tío? Y tiene Y tiene tornado También Vete al monte, tío O sea Sinceramente Vete al monte, tío O sea Madre mía Tiene Tiene lockbait Con tornado Tío ¿Pero cómo voy a ganar Yo contra eso? ¿Cómo voy a ganar Yo contra eso? O sea O sea Y que no tiene No tiene Que no tiene Le falta Tiene que faltar una carta Le tiene que faltar una carta Ojo A ver La pandilla, claro La pandilla La pandilla La pandilla, baby Ahí va el cohete Un poco tarde Un poco tarde Pero con amor Vale, lockbait El barril, no el lockbait El barril no se llama lockbait Amigo Pues como no tiene pandilla Podemos intentar hacer algo bonito por aquí Es que se ríe Es que se ríe O sea, se ríe de mí Se ríe de mí este amigo Voy a poner esto Para que se gaste el cohete Claro Y esto así Es un jugadorazo Este amigo Chelsea Es un jugadorazo Aléjate de la torre Que te meto Nada, tío Nada, tío Pues esta partida No pinta muy bien Chavales O sea, yo no sé En qué momento Habéis pensado Que este mazo Va a funcionar Este está viendo Esto, tío Claro Por nada Tengo que recentrar Ya tiene todo el sentido El mundo Tiene todo el sentido El mundo Que hagas esto Pues nada, ¿no? O sea No jueguéis su mazo ¿Vale? Su mazo es basura Por favor Jugadlo con pandilla No con ese tornado Ese tornado Le va a ganar esta partida Pero la va a perder la mayoría Vamos con el siguiente No nos venimos abajo Eso es importante Esto era parte de la diversión ¿Hubo diversión? Pues no Fue una mierda Así que vamos A la siguiente partida Que va a ser Con este mazo Tan bonito De guepardo Que pues es un Mea caballero Bueno, no Montacarnero Con reclutas Una choza de bárbaros Tenemos una bola de fuego O sea No puedo No puedo criticar O sea, este mazo Va a funcionar sin duda Esta partida La voy a ganar Por como que me llamo Martín Me llamo Martín Mucha gente dice Hostia, el malcaide Este, ¿dónde viene? Pues Me llamo Martín Mi apellido alcaide Ahí está ¿Eh? Bueno, vamos a la siguiente Contra Pici de Q8 Team Q8 Team Vamos a ver Qué mazo me sacas, hombre Ah Vale Vale Hasta ahí bien No, es un 2,6 Algo similar Algo similar Vale Ahí va el mundo Hostia Son murciélagos ahí, tío Son murciélagos ahí, tío Muy next level, ¿no? Muy buenos murciélagos ahí Por parte de Pici Vale Pues Como tiene mi peca Ya no La tontería esa De la Monta carnego Solo se acabó No, aquí ya Vamos a empezar a sacar Los reclutas A pasear En el siguiente ataque Que va a venir Pues en cualquier momento Aunque si va a poner Monta solo Quizá me conviene No, voy a hacer esto así No, no, no No lo planeé muy bien La verdad No voy a mentir Intenté hacerlo bonito Ya sabéis que pasa Cuando intento hacer las cosas bonitas Está vacilando Ahí está Tienes que gastarse la mosquetera Tienes que gastarse la mosquetera Aquí lo que Voy a intentar Que la mosquetera Pegue solo una vez Ah, dos golpes Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa tanto Ese mazo es con terremoto Si no me equivoco Tenemos el problema De los murciélagos En la mayoría de partidas En la mayoría de situaciones No hay partidas Epa Ahí está el terremoto Sinceramente No, no, no Es una broma, ¿no? Vale Ahí va el terremoto Pues ahí van los reclutas No está mal Está mal pensado La princesa Cumple con su trabajo Esto por aquí Uh, falló la bola de nieve Uh, falló la bola de nieve Tenemos que hacer la choza aquí No nos queda otra Ojo Mucho daño A mi amigo Pici, eh Mucho daño A mi amigo Pici Ok Alright Esto puede doler No os voy a engañar Que no pegue a ninguna más Y estamos bien Esto por aquí Esto por aquí Esto así Ojo Vale Vale Mago de hielo Puede ser Exactamente lo que necesitamos En esta situación Dividimos de nuevo Pandilla en este lado Vale Vale No, 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 no No, tío No me lo creo No me lo creo Tío No puede ser No puede ser Qué cerca Qué cerca La partida Aún así Tenía terremoto Contra mi choza No, no puede ser O sea, dónde saca la gente Terremoto Justo cuando juego yo Con esa choza de barbaros En cualquier caso Tienes que haber ganado Tenía muchas dificultades De pasar Con ese monta Pero no deja De ser un mazo De un ciclo Un poquito horrible Un poquito horrible Así que vamos Con el siguiente Que ya no tiene Un ciclo tan malo Ya tiene un ciclo Pues sinceramente Mucho mejor Mucho más balanceado Que es este peca de aquí O sea Peca rabia Con Con dos magos Una bruja Claro Los murciedagos Es que ya Llevo a dejar 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 De intentar Justificar Qué cartas lleva Un mazo Porque no tiene sentido O sea Vamos a jugar Y ya está Contra In Your Face Del clan Royal Royal No pasa nada Vamos a ver Se pierde Se gana La vida Es una canción La vida Es felicidad No importa No importa Venga tío Haz algo O sea Tengo aquí Un ciclo Lamentable Tengo un ciclo Lamentable Este juego Me tiene Frito Este juego Me tiene Frito Ok Pues un golem Por su parte Estará Por ver Con qué cartas De apoyo Lo lleva Si tiene Una bruja De momento He sacado El meñador Tengo muchísimo Que no tenga Rayo No tiene pinta De momento A meterle rabia A todo esto Aunque bueno Si ya lleva Tiene rabia De entregar No mucho Ahí no Ah si Si cruzo Está como Como me cruzo El puente Me río Me río Yo de Vale Ojo El P.K.A. llega El P.K.A. llega Y con muchas ganas No solo llega Sino que llega Con muchas ganas De tres golpes De tres golpes In your face Pues in your face In your face In your face Ahí está Ok Pues aquí viene La competición Oficial Del Ikeo A la que yo En la que no voy a participar Ni in your face Tampoco Él estima Que yo tengo Forma de acabar Con su torre Lo que es mentira Yo sinceramente No tengo Entonces la única Forma es de llegar Y si me hace Su push En la línea En la que tengo Tiene mucho más Tocada Pues adelante O sea Sinceramente Me viene muy bien Ok Una bruja Desde atrás Ok Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ese cañón De donde ha salido Ese cañón De donde ha salido Bueno Yo creo que es el momento De confiar En nosotros mismos ¿No? Yo creo que es el momento Vamos a enfadar A todo el mundo Vamos Pequita Vamos Pequita Ahí está Ahí está A dormir In your face In your face Ahí está Con muchas ganas Y con un peca Con leñador Hemos podido frenar Este golem La verdad es que Ha sido Una partida De mucho nivel Ha sido una partida Donde Él colocaba el golem Perfectamente En su parte El mapa No se equivocaba De ninguna forma Bueno Si que se equivocó Tiene que atacar A otra torre Pero no No pasa nada No pasa nada Se pierde por su parte Pues se pierde Yo gano Me lo merezco Y punto Vamos con Una última partida Que Este mazo Es el que me estaba guardando Por todos vosotros Y por todos mis compañeros Que es el de Mega caballero Con barro de los delitos Y con hielo O sea Hay muchos Mega caballeros Si os apetece Que suba más mazos Con Mega caballero Me lo decís en los comentarios Si os apetece También que suba Minecraft No, no va a ser Minecraft ¿Vale? Bueno Es que no me gusta Minecraft Igual mejor subo FIFA Fíjate que sale hoy Y a lo mejor Me paso yo toda la tarde Jugando al FIFA Fíjate Es que Es que en Minecraft Es que ¿Qué haces en Minecraft? No No me entero mucho De ese juego Vale A ver Ojalá no tenga rayo Pero bueno Si no tiene rayo Tiene veneno Si no tiene veneno Tiene internado Bueno Al menos Al menos Hemos defendido Lo que viene siendo Nuestra virginidad Pero Su mazo Si no me equivoco Es el de verdugo Con globo Y claro En el momento en que Me ponga aquí Me ponga aquí un globo Pues yo Lo voy a pasar mal Vamos a poner esto aquí A ver qué opina Hostia pues Es un montapuerco Tío ¿Y qué matías de guardia? Justo tío O sea De verdad O sea ¿Por qué tienen cartas Que no tienen que tener Para empezar ¿Quién juega montapuerco guardias? Que me saque alguien Una captura de alguien Jugando montapuerco guardias Y Y Y Y Y no hago nada Obviamente Porque no es tan difícil Pero es que Ese mazo no se lleva Con guardias de normal No espero que tenga guardias No espero que tenga Para nada Montapuerco incluso Y aquí estamos ¿No? En esta situación de partida Donde me he llevado 1500 de daño Por tonto Aquí viene su peca Pero No pasa nada No tiene pinta De que tenga De ninguna forma Un hechizo fuerte Puede que lo tenga Pero yo sinceramente Yo creo que no ¿Qué ganas de gastar el exil? ¿No? ¿Qué ganas de gastar el exil? Ah, claro Ok Un golpe Venga ya, tío Venga Opa No Que se quede vivo Uno, tío No puede ser Y llego tarde Con el Con el maldito hielo Iba a decir Otra cosa Y ahí sí que me Sancionaba en el canal Lo que viene siendo Semanas Uf 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 Ah, claro Tiene terremotos, tío A ver Mata eso Tío Ese verdugo Le ha dado más valor O sea Increíble Bueno, vale Seguimos 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 Es que la bruja Mirad lo que le hace la bruja Es un peine magnífico Ah, bueno Aquí 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 la hemos liado Aquí la hemos liado No pasa nada De momento Vamos a salvar el matchball Con ese hielo defensivo Pero es que ese tornado Me lo va a poder hacer siempre O sea Yo no veo Una situación de partida Donde no haga La bruja Con el mago O sea Como diciendo Bueno, a ver Vamos a ver Si se gasta el P.E.K.K.A. Aquí Ah, bueno Esto hace en medio No veas Que jugador Aquí No, tío Humillación Humillación De parte de Anaconda O sea Aquí no se puede comentar Mucho más Nos ha humillado Vamos a jugar una partidita más Porque no puedo irme así Calentito Y si me voy calentito Me voy muy caliente O sea No hay punto medio Ojo O pierdo Y me revientan O pierdo Bueno Me habéis entendido Me habéis entendido Es que son todo Mea caballeros Yo 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 creo que tienes que bajar Al pueblo exproductante Para sacar Una 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 explicación tan bonita Como esto O sea Esto es perder Tío Esto es Esto es muerte O sea Esto es muerte Esto es muerte Pero bueno En cuanto a felicidad En cuanto a diversión Está arriba Así que lo vamos a usar Vamos a perder esta partida Pero lo vamos a divertir Para que acabara el vídeo Así con todas las ganas Con todo Con todo Con todo el amor del mundo Contra BV Nailson O sea Atentos al ciclo inicial Curación O sea Curación no Rabia Hielo Duende Duende gigante Y mosquetegas No está mal No está absolutamente Nada mal No sé por qué He empezado con las mosquetegas Supongo que porque No puedo hacer nada No tío Hostia 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 Que se nos va de las manos Aquí todo Cuando saque un hielo O algo así Se nos va de las manos De momento No se nos ha ido De las manos No va bien Pero no se nos ha ido De las manos No se nos ha ido De las manos Mi amigo También lleva un mazo Ahí con sus barbaritos Bastante bonito No voy a comentar No voy a comentar Con su bombardeo Y tal Yo creo que Me voy a Me voy a Abstener De comentar ¿Qué hago aquí tío? O sea Sinceramente Lo digo de verdad ¿Qué hago aquí? Pues comerme el daño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no? Mosquetegas Tiene bárbaros ¿Cómo mato los bárbaros? En el lado de la mosquetegas ¿Cómo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me va a hacer un bárbaro En ese lado? Ya está Unos bárbaros No un bárbaro No un bárbaro solo Ah bueno Vale Ah bueno Vale Ahí pega Al bárbaro Lo que no es Madre mía tío Esto tiene muy mala pinta Chavales Tiene muy mala pinta Pero hay que confiar Hay que confiar En el chispitas En el poder De chispitas Rabia En el poder En el poder del chispitas Rabia Un bárbaro Ah tío Tiene pinta Pfff Imposible 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 arriba con ese mazo final, pero en general el vídeo ha quedado bien bueno, no hemos podido ganar la mayoría de partidas, pero para eso está el TV Real, ¿no? El vídeo de TV Real no se gana, chicos, el vídeo de TV Real se disfruta a ver qué hemos hecho al final, dos partidas seguidas, perdidas seguidas tres, o sea, esto es lamentable, 2-4, pero bueno, chicos dejad vuestro like por mi sufrimiento, sufro por vosotros, sufro por vosotros y no os da vergüenza que os vais del vídeo sin dar un buen buen like un buen buen like no, un like solo, y suscribiros al canal activando la campanita para que os avise cuando subamos el siguiente vídeo, por favor, nos vemos mañana con más Clash Royale, sin duda, porque se viene un desafío mega guapo de la Bruja Nocturna, que al final tiene un emote, así que no os lo perdáis, va a venir un poquito más temprano de lo normal así que nos vemos mañana, chicos, hasta luego un poquito más temprano de lo normal y no es el próximo vídeo, y si no te ha gustado un poco más temprano de lo normal lo que nos vemos en el próximo vídeo, ¡sólo ya! ¡Gracias!